Un hombre con una moto sierra en mano que alega ser el legítimo propietario de un predio en la subregión de San Jorge, Sucre, intimida a los campesinos reclamantes de este terreno que se defienden con machetes. La grabación fue publicada en Twitter por el defensor de derechos humanos Rodrigo Ramírez. Según Ramírez, el hombre de la motosierra contaría con el acompañamiento y el respaldo de integrantes del Ejército Nacional. Ramírez le explicó a Colombia 2020 de El Espectador que las imágenes muestran el predio Matarratonal ubicado entre los municipios de Caimito y San Benito Abad. Según el defensor de derechos humanos, el hombre de la motosierra se disponía a tumbar las cercas que habían colocado los campesinos para que el ganado no se comiera los cultivos. El defensor criticó el accionar del Ejército a través de redes sociales. El Ejército no puede actuar como mercenario al servicio de terratenientes. No es la primera vez que sucede. Las comunidades campesinas del San Jorge llevan una lucha histórica por sus derechos, como lo reseñó en Historia doble de la costa Orlando Falsborda. El hombre de la motosierra sería un ganadero que alega tener la propiedad sobre el terreno. El conflicto es alrededor de una tierra de 400 hectáreas y que, según los campesinos, serían baldíos de la nación que ellos han venido explotando y que, desde 1994, están en proceso en el INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, para definir si el proceso campesino tiene el derecho de posesión que le permita seguir explotando estas tierras. Los soldados que se ven en el video pertenecen al Batallón Junín de la Brigada 11 del Ejército Nacional. Colombia 2020 del Espectador se comunicó con el comandante del batallón y con el comandante de la brigada, pero se negaron a referirse al caso. Por su parte, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división, a la que está adscrita la Brigada 11, publicó en su cuenta de Twitter unas declaraciones del alcalde de Caimito, Óscar Mario Heredia, en la que desmiente que los soldados hayan respaldado al ganadero. Las disputas por la tierra en la subregión del San Jorge no son nuevas. Se trata de un conflicto entre los colonos campesinos y los ganaderos alrededor del acceso y uso a ciénagas. El conflicto no lo ha resuelto el Estado y, mientras tanto, los reclamantes de tierra han quedado en riesgo, pues es una zona donde tienen presencia grupos armados y regulares. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el 16 de enero en la que establecía que los líderes y campesinos reclamantes de tierras enfrentan actualmente el riesgo más alto de ser víctimas de violencia en las subregiones de La Mojana y el San Jorge, en Sucre. Según la Defensoría, el riesgo se da por la presencia y el control social que ejercen en esos territorios las autodefensas gaitanistas de Colombia, grupo heredero del paramilitarismo. Particularmente en San Benitoabad, municipio donde ocurrió el hecho registrado en el video, los conflictos son originados por los intereses sobre las tierras baldías, afirmó la Defensoría. La entidad explicó que la demora del Estado ha ocasionado que los enfrentamientos culminen en amenazas e incluso en homicidios contra los campesinos. La Defensoría aclara que si bien la Agencia Nacional de Tierras viene adelantando los procesos de identificación y expidiendo las resoluciones a favor de los campesinos, este proceso es lento debido a los múltiples recursos que interponen los abogados de la parte contraria.